Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. La Fuerza de Seguridad Institucional Fusina encuentra buzón de armas que presume pertenece a los Valle, Valle. Vicente Turcios nos tiene más elementos y descripción sobre este hallazgo. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Esto indica que la Operación Borazán está en curso. Seguimiento, estamos viendo en estas imágenes armas a repetición. Fusiles AR-15, escopetas y varias armas cortas, como se puede ver en la pantalla. Esta operación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado al Frente y otras agencias de seguridad del Estado permanece de manera continua. Se dice que estas armas pertenecen a los Valle, Valle, que ya han sido designados como organización criminal por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Vemos otra vez las armas a repetición automáticas, escopetas, armas 9 milímetros, revólveres, pistolas, y incluso armas que pueden ser equipadas con mira telescópica, Renato. Según Fusina Vicente, estas armas fueron encontradas en una quebrada en los alrededores de la aldea El Espíritu. Probablemente puestas en lugares estratégicos en caso de ser necesario su utilización. Hay numerosas armas con las que por lo menos una veintena, treinta personas podrían estar equipadas y hacer frente a cualquier situación que los ponga en peligro en cualquier momento, Renato. Fusina está informando que personeros de Fesco y varias agencias adscritas al Ministerio de Seguridad se han internado en lugares cercanos a la frontera con Guatemala, donde se encontraron otras propiedades de la familia Valle, Valle. Hay diversas armas de disparo efectivo a unos 50, incluso 100 metros, unas armas para asalto, incluso Renato se puede observar en este video que se nos muestra.